¡Música! Cronopios idiomas, somos una cooperativa y enseñamos español para extranjeros. Es un poco extraño llamarse idiomas, cronopios idiomas, si solo enseñamos uno, pero esta es una de las cosas que nos han pasado en estos cuatro años y medio que llevamos vivos. Y os voy a contar nuestra historia. A principios de 2012 surge la idea de un grupo de profesores de español que están cansados de las condiciones del sector, que son muy precarias, como podéis imaginar en otros sectores pasa lo mismo. Salarios precarios, turnos muy largos, material de dudosa calidad, estudiantes tratados como ganado, como ganado al que se le trata más, ¿entiendes? Y se juntan, nos juntamos y pensamos que no puede ser muy difícil hacerlo mejor. No puede serlo, ¿no? Y se nos ocurre también que si lo queremos hacer mejor y lo queríamos todo mejor, teníamos que hacerlo entre nosotros, con una gestión democrática y en formato de cooperativa. Y así lo decidimos y así empezamos y desde el principio lo queríamos todo. Queríamos salarios dignos para los profesores, buenas condiciones para los estudiantes, precios asequibles, buenos materiales y sabíamos que se podía hacer, pero teníamos que empezar. Y para empezar necesitábamos dinero, necesitábamos financiación. Esa financiación nos dio al principio, por supuesto, de amigos, familiares y de COP57, una entidad de financiación ética. Y con eso pudimos empezar y luego volvernos locos buscando un local bonito, luminoso y asequible en el centro de Madrid. Lo encontramos en la calle San Bernardo, 200 metros, un localazo enorme. Hicimos la reforma, lo fotografiamos, lo amueblamos, nos enamoramos de él, imaginamos todas las posibilidades. Y después de eso nos dimos cuenta que no podíamos nunca tener la licencia de escuela en una primera planta. Pero bueno, ya que estábamos ahí nos quedamos, encargamos las primeras tarjetas de presentación llenas de ilusión de nuestra cooperativa y cuando llegaron las primeras vimos que el teléfono no solo no era el nuestro, sino que era el de la madre de una de las socias. Y seguimos ahí. Abrimos oficialmente nuestras puertas el 1 de julio de 2012, 200 metros, 5 aulas, y en ese momento teníamos un alumno, uno solo, que se llamaba Jussar Levente y que hoy en día todavía cariñosamente le llamamos Papá Levente, porque somos un poco idiotas, pero le seguimos llamando así. En esa época pues nuestra mayor preocupación durante muchos meses fue llenar la escuela de gente. Incluso me acuerdo, Pedro, uno de mis compañeros que es administrativo, se llegaba a meter en las clases para hacer bulto y daba todo lo que podía, era un gran comercial muy bueno, entonces desplegaba todas sus artes de comercial intentando convencer a los estudiantes que venían de que se quedaran. Yo me imagino que muchos de ellos nunca volvieron aterrorizados, ante este Pedro tan solícito y tan amable y una escuela, no estoy pasando las diapositivas, y una escuela vacía de personas, os la voy a enseñar. Estos somos nosotros y esta era nuestra escuela tan bonita y que estaba tan vacía al principio. Nosotros teníamos todo, teníamos unos profesores motivados, profesionales, ordenadores, sillas, mesas, deuda, pero no teníamos alumnos o teníamos muy pocos, entonces hicimos lo que pensábamos que había que hacer, pusimos carteles, poníamos carteles por todas partes. Carteleamos el barrio, cartelamos los campos universitarios, pusimos algún anuncio por ahí, pusimos carteles incluso en esas paredes donde pone prohibido fijar carteles, nos llamaron amenazando con una multa y esa gente dio a pensar que para enseñar español la comprensión lectora la llevábamos regular. En ese momento, por fin, llegó a nuestras vidas el marketing digital. El marketing digital llegó para salvarnos la vida, de tal manera que yo ahora estaba preparando la charla y pensaba, ¿cómo lo hacíamos? O sea, me costaba trabajo pensar cómo lo hacíamos al principio sin esta herramienta para tener la escuela llena de gente y era un poco pensar como cuando quedábamos en los 90, sin móviles y sin WhatsApp, que dices, es imposible, ¿cómo me he llegado hasta aquí? Pues es imposible, pero bueno. Entonces llegó el marketing digital con esas palabras de SEO, SEM, posicionamiento, que yo todavía no entiendo muy bien a veces y ahora nuestra mayor preocupación ya no es llenar la escuela de alumnos, sino calcular hasta qué punto estamos financiando al mal, pagando a Google. Pero bueno. Después de esta, por fin, de tener alumnos, de decir, ¡ah, wow! Lo hemos encontrado, empieza a llegar la gente. Pues nuestro casero nos dice que nos tenemos que ir de ese local en el que llevamos aproximadamente, no llevaba ni a dos años, en el que habíamos invertido porque él había vendido el edificio. Y dijimos, ¡ah, pues nada, fenomenal! Empezamos de cero otra vez, que ha sido muy fácil hasta ahora. Entonces nos pusimos, nos volvimos un poco locos y estuvimos cinco meses buscando otro local maravilloso, bueno, bonito, estupendo, luminoso, en el centro de Madrid. Y lo encontramos. Es donde estamos ahora, en la calle Cervantes. Estamos aquí al lado, venid a vernos cuando queráis. Con unas condiciones estupendas, hubo un casero majísimo, no nos lo podíamos creer. Y pues allá que montamos la mudanza y este nuevo Empezar la Vida, otra reforma y todo lo que eso implica. Nos descapitalizamos mogollón y tuvimos que volver a pedir financiación y ayuda, otra vez a amigos y a familiares y esta vez a nuestra propia caja, que también es una cooperativa. Desde entonces os puedo decir que no hemos vuelto a necesitar financiación y que de hecho es fenomenal, no hace falta ni tocar madera y que incluso nuestra gestoría, Adeya, que también forma parte del mercado social, sospecha que tenemos algún vínculo con las macias del cobre, porque tenéis unos datos financieros envidiables. Me lo dicen a mí hace tres años. Nuestras dificultades no solo han sido inmobiliarias o financieras, también ha habido otros retos a superar en estos cuatro años y medio y lo que nos queda, como por ejemplo, obtener el sello de calidad. Nosotros somos una escuela de español y lo que regula las escuelas de español en España es el sello de escuela acreditada por el Instituto Cervantes. Para obtener ese sello hay que pasar por un proceso que es como una mezcla de hacer unas oposiciones a secundaria o un concurso público de administración o una beca de investigaciones infernal. Y además tienes que dejar de también bastante dinero, pero lo logramos. Después de eso nos pusimos a elaborar la mejor página web del sector, nos lo dicen nuestros alumnos y nos lo creemos, gracias también al buen trabajo de la gente de Freepress, que también es una cooperativa del mercado social. Después estamos en montar un software de administración propio con las chicas de Dafne, de nuevo otra cooperativa del mercado social. Y ahora también estamos diseñando un catálogo online con los diseñadores de traficantes de sueños, los que ya hemos hablado antes. Pues eso, cuatro años y medio después, nos han pasado muchas cosas, la gente ha ido y ha venido, hemos pasado por buenos momentos, por momentos muy amargos también, pero seguimos aquí, tenemos 11 nóminas, unas cifras financieras envidiables y acabamos 2016 incluso con paga extra. Así que esta historia de Cronopios, que yo os quería contar con un poco de humor y de soltura, ha sido gracias a las personas, por supuesto, a nosotros, a tener un buen equipo. Esto está muy manido, pero es que es muy importante. Entonces, yo el consejo que os daría, los consejos que os daría a la hora de montar un negocio es, no hagáis como nosotros, conoced bien los canales de difusión desde el principio, o por lo menos investigarlos. Montad una cooperativa, porque apropiarse del trabajo propio es muy difícil, es muy duro, pero es muy satisfactorio. Y esto es un poco como lo que dicen las personas que tienen hijos, que es muy difícil, pero que no lo cambiarían por nada del mundo. Y finalmente, formaros y rodearos del mejor equipo de personas que encontréis para vuestro negocio, porque lo que va a sacar adelante vuestro negocio, cualquier día que tengáis, es vuestra formación y vuestro equipo de personas. Os he puesto atropelladamente las fotos de nuestra historia y para acabar un poco, os quería poner a los de mis compis con mucho humor, porque los Cronopios tenemos mucho humor y es algo que va con el nombre, Cronopios lo cogimos de Julio Cortázar, algunos lo conoceréis, son unos personajes que si no los conocéis lo podéis hacer en su libro Historia de Cronopios y Famas, y que, quiero acabar con una cita, él mismo los definía así, decía, no es fácil ser Cronopio, lo sé por razones profundas, por haber intentado serlo a lo largo de mi vida. Conozco los fracasos, las renuncias y las traiciones. Ser fama o esperanza es simple, basta con dejarse llevar y la vida hace el resto. Ser Cronopio es contra pelo, contra luz, contra novela, contra danza, contra todo, contra abajo, contra fagot, contra y recontra cada día, contra cada cosa que los demás aceptan y que tienen fuerza de ley. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos